de la ciudad de Guatemala y el a esta hora de la mañana, así que vamos a comenzar con nuestros titulares. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron por decisión unánime retirarle la inmunidad al expresidente del diputado del Congreso, Luis Rabé, por delito de plazas fantasma. Yo no digo que vayan a foros y que realicen actividades académicas. Yo estoy diciendo que estén involucrados y se inmiscuyan en asuntos políticos. El diputado Fernando Linares del presente enmienda que prohíbe a extranjeros participar en asuntos nacionales, de lo contrario, podrían ser expulsados del país. Hemos tenido entendido que en algunas ocasiones se ha tratado a algunas personas ofensivamente, dirigiéndose a ellas con malas palabras e incluso... Tenemos más información. Administradora del Palacio Nacional, quien era maquillista de Valdetti, es declarada no grata y exigen su destitución por malos tratos. Podría salir con la misma figura, no tendría que renunciar de ser diputado, pediría un permiso, como se ha hecho en varios ocasiones. Puede llamarse una ventaja estar yo adentro definitivamente, pero también cualquiera que... El diputado Don Porbrier busca ser electo como el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Atención al Migrante. Más noticias autoridades del Ministerio Público realizan las investigaciones sobre un supuesto grupo clandestino de seguridad. Además tenemos que hablar de noticias del mundo. Las imágenes de un niño herido por los bombardeos rusos y del régimen sirio sobre Alepo se convierte en símbolo y no se recuerda de la violencia que vive ese país. Los magistrados de la Corte Suprema de Argentina ordenan suspender el brusco ajuste de la tarifa de gas que pretendía el gobierno en este país. También tenemos que hablar de los deportes y vamos a destacar la agenda de los últimos deportes donde nuestro país tendrá participación en los Juegos Olímpicos y que Río ya entran a la recta final. Además este sábado se realizarán los partidos de fútbol olímpico con la final por la medalla de oro y será Brasil y Alemania quienes disputen la final. Y adivinen quién lanza nuevo disco. Sí, nuestra Gaby Moreno está anunciando el debut de su nuevo disco, Ilusión. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Estos serán los temas entonces entre muchos otros que estaremos abordando esta mañana. Pero mientras tanto tenemos que ver de qué manera está amaneciendo nuestra bella ciudad de Guatemala. Y ahí precisamente tenemos este amanecer. Miren, los rayitos del sol se dejan ver, ¿verdad? Entre la nubosidad con la que amanece nuestra capital. Sí, así estamos amaneciendo los chapines este viernes. ¿Cómo se va a comportar el clima? Actualmente 18 grados, pero ¿qué significa esto? ¿Habrá más calorcito? ¿Podrían bajar las lluvias? Bueno, de todos esos temas vamos a hablar esta mañana. Quédese con nosotros unas 5 de la mañana con 50 minutos. Y justamente vamos a saludar a Lorraine Quinto, que tiene los datos climáticos esta mañana. Buenos días, Lorraine. Buenos días, compañeras. Buenos días a todos en casa. Sí, tenemos que conocer lo que nos espera para el resto de la jornada. Ya para el inicio también de este fin de semana con respecto a las temperaturas. Como mencionaban, tenemos una temperatura actual de 18 grados centígrados con cielos parcialmente nublados y posibilidades de lluvia que se vuelven a incrementar a un 40% para que usted lo tome en consideración. Las posibilidades de lluvia se incrementan para esta segunda quincena del mes de agosto y también estaremos iniciando posiblemente el mes de septiembre con posibilidades de lluvia. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 43 minutos y se empieza a ocultar el sol hoy a las 6 de la tarde con 22 minutos. Más adelante, como todos los días, les estaremos dando la información de lo que nos espera para este fin de semana y también para el inicio de la próxima semana y cómo se encontrarán las extremas máximas y mínimas en cada uno de los departamentos. Son las 5 con 51 minutos. Muy buenos días, Guatemala. Muchas gracias, Lorraine. Características climáticas entonces que enfrentaremos en las próximas horas. Tenemos que saludar al resto del equipo. Exactamente. Empezamos también hablando de otros temas y saludando a Crista y a Pedro. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Ya viernes. Muy bien, feliz viernes. Que tal, buenos días. Gracias. Por fin viernes ya. Esa sonrisa se debe al viernes, ¿verdad? Pero bueno, que sea de todos los días de igual forma. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Aquí contemplando lo que pasa en Guatemala, en Mundo, sí, Pedro. Sí, no, y yo también. Noto que quieres decir algo. Por cierto, es que hoy día es importante. Hoy día es importante. Hoy día es internacional de la fotografía y el día internacional de la asistencia humanitaria. Entonces, son días que hay que celebrar. Muchos amigos fotógrafos tenemos ahí en común, así que hay que saludarnos. Felicidades, saludados fotógrafos. ¿Verdad? En tiempos tan tumulosos para no solo Guatemala, sino que el mundo. Y más adelante vamos a abordar ese tema allá, pero eso es en la revista. Ahora subo la información. Ahora tenemos información. Hablando de fotografías en el ámbito internacional, esta fotografía que recorría redes sociales, diarios de todo el mundo y que nos impacta realmente de la realidad que está viviendo la niñez en el mundo. Crista. Exactamente. Este niño que precisamente se convierte en el símbolo de la violencia en todo lo que está sucediendo en tema de la guerra de Siria. Y por supuesto tenemos estas imágenes, otros temas también importantes. El juicio de Dilma Rousseff, a tan solo siete días ya también tenemos estas noticias y un recorrido completo. Perfecto. Bueno, vamos a estar pendientes. Y bueno, ayer nuestros guatemaltecos les fue bien, dicen, ¿no? En el pentatrón moderno. Les fue bastante bien. A Charos Fernández. Sí, en el clima les fue bastante bien. Tiene buenas noticias. Hoy también tendremos resultados de que van cinco marchistas que van a debutar hoy en las limpiadas en 20 kilómetros y 50 kilómetros. Y aparte de eso, pues también ya en el fútbol internacional ya empieza la liga también, así que estar muy entretenidos. Emocionante. Entonces, mucho que hablar en los deportes esta mañana. Y aquí en nuestra Guatemala también hay mucho de qué hablar. Miren, yo creo que se esperaba y al fin se llegó el día. La Corte Suprema de Justicia está diciendo que le retira la inmunidad al diputado Luis Alfredo Rabé. ¿Qué significa esto entonces para nuestra Guatemala, para el sistema de justicia? Es precisamente el tema que nosotros vamos a estar abordando muy ampliamente en nuestro programa. ¿Saben? Sí, la Corte decidió entonces retirarle la inmunidad a Luis Alfredo Rabé, quien mugió como presidente del Congreso el año pasado. Y bueno, ahora lo atan y lo vinculan al caso Plaza Fantasma. Él entonces, dicen, pudo haber estado presente durante la contratación irregular de más de 200 empleados dentro del Congreso de la República. Él, dicen, salió del país el día martes y esto está causando ya revuelo y controversia. Estamos hablando de si las autoridades conocen de su paradero o no y cómo entonces él va a enfrentar la justicia en Guatemala. Es el tema central este día. ¿Cuáles son esos delitos y las penas que se tienen en torno a este personaje? ¿Abuso de autoridad? ¿Un funcionario o empleado público que comete u ordena la comisión de actos arbitrarios? La pena es de uno a tres años de cárcel. Nombramientos ilegales. Cuando un funcionario sabe que una persona no cumple con los requisitos para ocupar un puesto público, la sanción es aproximadamente de seis meses, dos años de prisión y también una multa respectiva, que sería entonces lo que estaría vinculando a este personaje. Peculado, además, por sustracción. Cuando un funcionario sustrae o permite a otro sustraer bienes públicos, tiene una pena de cinco a diez años de cárcel y una multa de 10 mil a cinco mil quetzales. Es alguno de los temas, entonces, que se tienen que analizar. Y, pues, por supuesto, tenemos hoy como tema central en Viva la Mañana. Lo vamos a estar abordando, pero tenemos que, entonces, empezar a conocer lo que ustedes opinan a través de las redes sociales. Y me imagino que muchos de ustedes tendrán una opinión respecto al retiro de inmunidad de Luis Alfredo Rabé. Sin duda alguna y justamente por ello ponemos a nuestra disposición, a su disposición, mejor dicho, nuestras redes sociales. Pedro Chandiano, vamos contigo. Así es, compañeras, arrancamos esta mañana con la pregunta del día y arrancamos siempre con su opinión, que es muy importante. Recuerde las redes sociales, viva lm-gtv y también tenemos guateedición-gtv para que usted pueda emitir su voto, también, pues, para que usted comparta con nosotros su opinión en esta mañana de viernes. Muy feliz día y empezamos así. Como comentaban nuestras compañeras, pues, magistrados de la Corte Suprema de Justicia retiran de inmunidad del diputado Luis Rabé por delitos de plazas fantasma. ¿Usted está a favor o en contra? Esa es la pregunta cerrada. Y, bueno, por supuesto, pues, hay mucha tela que cortar, mucha información que usted también tiene al respecto. Así que, por favor, sea parte de nuestras noticias y también puede utilizar el hashtag BLMplazasRabé. Así que no se olvide, comparta con nosotros, pase usted un feliz viernes y arrancamos con toda la información que tenemos para usted. Excelente, Pedro, muchas gracias. Ya más adelante conoceremos entonces lo que opinan los guatemaltecos. Ahora es tiempo de conocer lo que Prensa Libre nos trae este viernes. Veámoslo a continuación. Prensa Libre presenta Y vamos a poner ya entonces en su pantalla la portada de Prensa Libre y cuáles son estos títulos importantes. María René. Bueno, precisamente, miren, tenemos que hablar del título central. El Ministerio Público está investigando espionaje en las AAS. Una noticia muy relevante y, claro, más adelante le vamos a traer todos estos detalles. Una fotografía central que nos detalla lo que se vivía en la última jornada en torno a las condenas en contra de los Bambam. Sentencias de 8 a 99 años de prisión fueron dictadas entonces en contra de los integrantes de esta banda que es acusada de varios asesinatos. Bueno, aparte de noticias económicas, hablando del PIB que crece 3.7% y también en noticias internacionales y de las Olimpiadas tenemos que destacar también la fotografía de Hussain Bolt que nuevamente conquista el oro en los 200 metros. Se lleva su octava medalla entonces. 5.57, vamos al interior de Prensa Libre a analizar un poco más cada uno de estos temas, detalles importantes que debemos resaltar a esta hora de la mañana. Rápidamente vamos a analizar estas noticias, las más importantes, las más destacadas y nos encontramos con esta que es justamente la que ocupa el titular central de su portada. En el primer plano, 5 agentes de PNC fueron removidos. Ministro confirma pesquisa en SAAS sobre espionaje. PDH teme que esté, más bien dicho, regresando a prácticas del pasado luego de que trascendió la existencia de un grupo clandestino para el espionaje de civiles por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, la SAAS. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, confirmó que hay una investigación al respecto desde hace varios meses. La supuesta estructura se habría encargado de investigar a exfuncionarios, diputados, periodistas, líderes sociales y empresarios, entre ellos al activista de los encadenados, Bernardo Silva, al exviceministro de Trabajo, Marlon Denis García y al exministro de Gobernación y actual trabajador del Congreso, Carlos Menocal. Aquí vemos una fotografía que nos dice cómo espiaban a Álvaro Colón si en el 2008 el entonces presidente Álvaro Colón denunció ser víctima de espionaje, se localizaron aparatos de alta tecnología en la casa presidencial. Más información para compartir con ustedes a esta hora de la mañana y si el tema del día, Rabé se queda sin antejuicio, parlamentario salió del país el pasado 16 de agosto con un vuelo a México, la Corte Suprema de Justicia retira entonces la inmunidad a diputado, cuando él se encuentra ya fuera del país. Bueno y la adjudicación suma 3 mil millones de quetzales, ¿de qué adjudicación estamos hablando? Bueno, de un contrato de carretera sur, el SIVA analiza asignaciones de obra, construcción y también la asignación de esta obra a la constructora Oderbrecht. La empresa brasileña Norberto Oderbrecht podría estar bajo investigación por el Ministerio Público y según autoridades de Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, podría deberse al contrato para la ampliación de la carretera CA2 Occidente, la ruta al Pacífico, firmado en el 2012 por la administración de Alejandro Sinibaldi, quien dicen está prófugo de la justicia. Es un megaproyecto que está detenido y así entonces ya empiezan las investigaciones. 5 de la mañana con 59 minutos, estas son las portadas nacionales, pero también tenemos algunas internacionales. Crista García Nola.